¡No pasa, no 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 pasa. Estos sujetos que ven imágenes se dedicaban al robo y extorsión de mototaxistas de la zona conocida como la primera de Pro en San Martín de Porres. Tal y como se ve en esta cámara oculta, los furiosos de Unicachi amenazaban y cobraban cupos a los mototaxistas a cambio de dejarlos trabajar. Los integrantes de esta banda fueron identificados como Félix Ernesto Izquierdo Carrillo, Gabriel Alejandro Torrealba Sevilla y Méngel Daniel Hernández Rivero, estos dos últimos de nacionalidad venezolana. En su poder se les halló una réplica de pistola color negro, un arma de fuego con municiones, 150 ketes de PVC, 35 bolsitas que contenían marihuana y una granada tipo piña. Los efectivos continúan interrogando a los detenidos y no descartan que existan más integrantes de esta peligrosa banda.